Fue una comisión muy interesante, trabajamos varios proyectos de ley, entre ellos el de un proyecto que realmente veníamos trabajando con anterioridad, que es la creación del Observatorio de Educación Sexual Integral, un observatorio que va a estar compuesto por miembros de la legislatura y también por miembros del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Secretaría de Niñez, organizaciones interesadas y expertas en la temática de Educación Sexual Integral. Es un proyecto de autoría de la legisladora Julia Fernández, conmigo y con el legislador Lucas Pica. También hemos tratado un proyecto de la legisladora Grandoso, muy interesante y se relaciona con la posibilidad de buscar residencia para estudiantes en las distintas localidades donde hay ofertas de educación superior, combinando con las necesidades de acompañar adultos mayores. Es un proyecto que hoy tuvo su primera oportunidad de discusión y seguramente va a seguir en comisión tratándose con más precisiones. Gracias por ver el video.